Migrantes en el norte de México, en su mayoría de origen venezolano, subsisten de la venta de alimentos a otros indocumentados mientras hacen fila en espera de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los extranjeros buscan sobrevivir mientras llega el 21 de diciembre, cuando vence el plazo ordenado por un juez para que Estados Unidos elimine el Título 42, una regla de la época de Donald Trump para la deportación inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia. Es como un engaño que le están haciendo, los meten, le hacen su proceso, tú llegas y preguntas, le preguntas a algún oficiero ahí adentro o a alguno de migración y te dicen que no saben nada, que nos quedemos tranquilos, que todo va a estar bien. Entonces cuando ya tú ves que está listo tu proceso, lo que hacen es tirarte hacia afuera, mandarte hacia México. Aquellos que venden comida cruzan el cauce del río sin calzado. El agua les llega en algunos casos a las rodillas. Ofrecen pizzas desde 12.5 dólares a 25 dólares y cafés. En la región se vive un clima gélido que ha llegado incluso al punto de congelación, temperaturas a las que no están acostumbrados los migrantes.